La reunión con el consejero de Fomento nos ha permitido desbloquear algunas inversiones importantes que estaban empantanadas, paralizadas por Inación de la Junta de Castilla y León. Tras esta reunión, pues estamos ya en disposición de iniciar la licitación de las obras de la avenida de la Constitución y espero que muy pronto estemos también en disposición de iniciar la licitación de las obras de la reforma de la estación de autobuses. Evitar que se queden muertos ciertos recursos económicos que el Ayuntamiento tenía consignados en el presupuesto de este año para ciertas inversiones que debido, y reitero, a la inación o al trabajo lento en la Junta de Castilla y León no van a poder ejecutarse en este ejercicio, se ejecutarán en el próximo ejercicio para lo que dotaremos económicamente el presupuesto del próximo año y para que no queden ahí parados, ahí muertos esos recursos económicos, modificamos y abordamos actuaciones en diferentes barrios de la ciudad. Muchas tienen que ver con saneamiento, abastecimiento de aguas, acondicionamiento de acerado y de distintas obras en los barrios, etc. En cuanto al CAT, se han hecho gestiones muy importantes en estos 100 días y no digo más, pero van por buen camino. Ahora mismo no te puedo decir exactamente porque son distintas partidas que se mueven de un sitio a otro, pero hay una serie de proyectos, no me he traído la sábana, es que lo tengo en una sábana así de larga, no me la he traído, es una pena, la llevo doblada, la tengo en el bolso, una sábana así de larga donde estamos viendo a qué va destinada. Y ahora mismo no recuerdo exactamente qué partida va esto, qué partida va esto. Al CAT va una cuantía relacionada con las obras ejecutadas porque ha habido a mayores un presupuesto, en muchas obras suele pasar que surgen cosas en el camino y luego hay que hacer una ampliación presupuestaria. En este caso es un porcentaje sobre ese 1.800.000 euros que hemos destinado a avanzar en las obras del CAT, que creo que son 150.000 euros para ser exactos. Y a Evisego relacionado con las obras que está liderando Evisego para acondicionamiento de todas estas viviendas sociales y viviendas para jóvenes, adaptándolas a un nuevo sistema de calefacción y a un nuevo sistema energético, menos costoso para los usuarios y más eficiente. Mañana se firma el convenio con defensa que hará posible la regeneración urbana de todo el entorno de la plaza de la universidad. Por fin, y también se asignarán próximamente las viviendas para los jóvenes. El sorteo, de hecho, se va a producir la semana que viene. Esas 25 viviendas a 100 euros de alquiler que en su momento planteamos y que han tenido 170 y tantas solicitudes. Ahora habrá un sorteo sobre los solicitantes que reúnen todas las condiciones de las bases y que tienen prioridad. Se han asignado ya esas viviendas, pero habrá un sorteo para ver qué vivienda en concreto le corresponde a cada uno. Y un número de viviendas a partir de las 19 se sortearán entre el resto de los solicitantes que no están entre las prioridades. Recuerdan que las prioridades en esas bases, siempre cumpliendo unos requisitos de contrato, un salario con unas condiciones económicas y demás, pues eran prioridad para las unidades familiares monoparentales, para las que están inmersas en problemas de violencia de género, tienen algún miembro de la unidad con discapacidad y luego ya unidades familiares en primer lugar con cuatro miembros y después con tres, con dos y así sucesivamente. Y con estos criterios objetivos se han asignado unas y se sortearán entre ellos, como digo, la próxima semana. Las relaciones entre los grupos políticos han sido correctas, una buena comunicación, hay yo creo que sintonía en lo general y sobre todo hay corrección y un intento de consensuar los aspectos fundamentales al margen de que en la política diaria haya ese tipo de confrontaciones que son normales y que en algunos casos, en el caso de algunas formaciones políticas de nueva incorporación, se paga la novatada porque todavía no conocen bien, en algunos casos, la dinámica administrativa y el funcionamiento municipal. O en el caso de formaciones políticas en la oposición veterana como el PP, pues hemos visto un tanto demagogia diciendo que en esta modificación presupuestaria que hemos hecho, que retiramos recursos de acá para llevárnoslos allá cuando ellos saben perfectamente que si no hemos podido ejecutar en este año determinados proyectos de inversión importantes han sido por la parálisis de la Junta de Castilla y León en la tramitación. ¡Gracias!